bienvenido hola Mauricio cómo te va? ¿todo bien? todo bien, excelente ha mejorado mucho en cuanto a que el tema de ustedes, los colegas tuyos normalmente se metía mucha zancadía buscando la primicia ¿como la zancadía? porque alguien quería la primicia el entrenador que ha venido es un tipo joven con una trayectoria futbolística tremenda como jugador, como entrenador pues es una carrera digamos que corta pero interesante ya dejó su lista de jugadores que ya no quiere él ha dejado su lista de los que quiere ok, bueno, los que no están en la lista sobre 11 partidos del torneo, es una base bastante larga, bastante fuerte lo que más nos duele en los directivos, por ejemplo de este grupo de jugadores es que siempre estuvieron al día y equipos como Victoria como el mismo deportes el deporte sabio el deporte sabio, el mismo Real Sociedad terminaron en mejor posición y nunca tuvieron ni siquiera el 50% de los salarios que tienen uno me dice a ver cuando chocaste va a subir el rating como voy a chocárselo para que suba el rating listo ya que si no lo puedes saber no 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 no